Mi señor Javier, gracias por el espacio que nos brindas a través del cual los ciudadanos monzanillenses conocen el tema que estamos llevando de la brigada como regidora en tu colonia. Decirte que en esta ocasión, este sábado siguiente va a ser en la comunidad del Colomo a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, siempre y cuando ya no hay a quien atender más que nada de los ciudadanos, pero si en caso de que exista más necesidad, nos ampliaremos con el último. Usted sale muy insatisfecha, contenta, porque se les atina una parte de las necesidades que ellos tienen. En este caso ha habido mucho agradecimiento por parte de la gente en la cuestión del corte de cabello gratuito, ya que es un ahorro para ellos dentro de su economía familiar. Un tipo de programas de útiles a bajo costo, porque ahora sí que estamos trabajando con lo que está a nuestro alcance, con nuestros propios recursos, ¿verdad? Y pues no ha sido posible realmente ese tipo de beneficios. Estamos dando lo que está a nuestro alcance, más que nada. La cuestión de los materiales como la lámina a bajo costo, el cemento a bajo costo, los tinacos también a bajo costo. Ese programa sí lo estamos llevando a cabo. También decirte que es un programa que manejamos a través de la Asociación Mariana Trinitaria, que ya es muy conocida por todo. No lo estamos llevando porque poco a poco vamos incrementando, vamos nosotros adquiriendo cientos de beneficios que podemos dar a los ciudadanos en este caso y ya podemos nosotros incrementar ese tipo de beneficios. ¿Me regalas nomás tu nombre y tu cargo? Jaime Salinas, regidor del pueblo y para el pueblo de la Salida.